Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos. Solamente hacía este vídeo para deciros que acaban de publicar uno de mis vídeos en TG en Spanish, que bueno, que ya lo hice ayer, pero se ha publicado hoy, y es un breve reportaje sobre lo que nos espera de las próximas consolas de la próxima generación. Quizás es un tono un poco más serio de lo que suelo hacer aquí, sin mensajes subliminales ni tonterías de esas, pero bueno, por su parte es lo que me pidieron, yo se lo doy. Entonces, no dudéis en pasaros por ahí, si os gusta le dais a favoritos, a gustar, lo de siempre. Y nada más, hoy tendría que haber subido noticias y pensaba haberlo hecho, pero me he pegado al final todo el día de viaje y no he tenido mucho tiempo, la verdad. Mañana tendréis vídeo de noticias, sin duda, así que hoy os dejo este vídeo y espero que lo disfrutéis, ¿vale? Venga, sed felices chicos, hasta luego.